Mientras esto sigue trabajando, refinando, que vamos a dejarlo hasta el último momento, vamos a ver algunas técnicas de decoración con chocolate novedosa, sobre todo para hacer algunos diseños sobre los moldes previos al moldeo en sí, para que después al desmoldar tengamos algún diseño que quede interesante. Para eso vamos a usar distintas técnicas donde vamos a aplicar principalmente dos tipos de colores, los liposolubles, que son estos que son líquidos, y los brillos que son en polvo. El tema es que esto es de uso restringido, si uno lee la etiqueta van a ver que dice para utilizar de manera, o sea, para uso limitado en la industria de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Que esto se puede usar únicamente como un producto sobre superficie, no pueden usar los pigmentos, porque estos son óxidos metálicos. Todo parte de este de acá, este que es blanco, esto es dióxido de titanio. El dióxido de titanio es la base para todos los colorantes perlados. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido de titanio? Que únicamente se puede usar en superficie, no podemos usarlo para colorear un alimento, sino para hacer terminaciones. El tema que, obviamente, en Europa son los profesionales mucho más serios en esto. Por ahí, acá, si uno le da a cualquiera estos colorantes, puede hacer un desastre. Y principalmente, que ya les digo, hoy por hoy no es posible meterlos en Argentina por esas limitaciones. Los liposolubles, el tema que, acá quisieron hacer versiones nacionales, pero mal hechas. En realidad, nadie pudo hacer un liposoluble. Todos hicieron lipodispersos. ¿Qué era eso? Un colorante donde era de base acuosa con un colorante disperso en aceite. Pero se lo echabas al chocolate y terminaba igual, de todas maneras, cortándolo. O sea, era principalmente aceite, pero tenía agua adentro. ¿Por qué? Porque para dispersar un color en aceite no es fácil. Pues la mayoría de los pigmentos son solubles únicamente en agua, no en grasa. Entonces, hay que hacer un proceso previo. ¿Sí? Esto se parte del mismo pigmento que es en polvo. Hay que hacer un secado en spray donde se le agrega lecitina de soja como emulsionante. O sea, que cada parte del pigmento está envuelta en lecitina. Y después, eso se dispersa en aceite. O sea, que no es fácil. No hay tecnología acá todavía como para hacerlo. Lo que hacían era el colorante dispersarlo primero en agua y después echarle aceite. Y el resultado era después que agregabas un poquito de maíz y se terminaba cortando. Hay también en polvo liposolubles que están hechos con este sistema. O sea, es el colorante. Hacen una solución, se le agrega la lecitina y lo secan en spray. O sea, que quedan como microgránulos envueltos en lecitina de soja. Cuando eso toca la parte grasa, se dispersa. Pero ya les digo, acá todavía nadie lo hizo correctamente. Esta es la marca, esta es la mejor a nivel mundial, COBE. Esta es italiana. Estos son muy buenos. Después hay otra marca que se llama PCB, las letras, ¿no? PCB que es francesa, que también hace muy buenas cosas. Después los demás, la mayoría son fraccionadores de esas dos grandes marcas. Esto, por ejemplo, sale con la marca Martellato. Pero Martellato no lo fabrica. Ellos fabrican moldes. Pero bueno, lo tienen como un producto servicio. No lo fabrican ellos. Se los hace PCB para ellos. Bien, vamos a ver algunas técnicas. Acá tengo un poquitito de manteca de cacao con colorante. Vamos a preparar un poco más. Ahora vamos a ir derritiendo. Vamos a buscar unos pinceles. Este es el molde que vamos a usar para la ganache de té verde y bambú. Que es una media caña. Este es un molde que hizo, este molde es marca Chocolate World. Es una empresa belga. Este molde fue hecho, es un diseño que lo hicieron para un japonés que compitió en el World Chocolate Master hace unos 5 o 6 años atrás. O sea, un diseño personalizado. Que después, bueno, salió al mercado. Que está muy lindo para representar temáticas orientales. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una técnica donde vamos a hacer una pátina de distintos colores. Acá tengo manteca de cacao y unas gotitas de colorante liposolubre amarillo y acá verde. Lo que vamos a hacer en principio, tomar primero, un poco de colorante amarillo. Acá simplemente coloqué manteca de cacao y unas gotitas de este colorante. Muy poquito o es súper concentrado. Y ahí lo que vamos a hacer con el pincel es rayar, rayar un poco el molde. Es porque vamos a hacer una combinación de colores. Usarlo un poquito nada más. La manteca de cacao que esté lo más fría posible. Si veo más vale que se endurece, le voy dando con la pistola de calor. Pero que no esté muy derretida porque si no, no va a estar atemperada y se queda pegada en el molde. No está pronto. A la que se entregueció le damos un poquito de calor. Pero muy poco. Una vez que le di la primer capa de color amarillo, acá tengo lo mismo pero con verde, y a su vez acá le voy a agregar un poco de blanco, un poquito más de manteca, o sea que quede un verde medio pastel, y ahí este pincel que es un pincel bien duro vamos a pasarle pero prácticamente rayando, ven que quede rayado para que parezca la textura después de la caña, muy bien, si ahí lo vamos a dejar, hay que quede así rayado. Podrían reforzar un poquitito ahí donde se une una parte con otra, que es donde más cuesta que entre el color. Bueno, este otro es el que vamos a usar para el toffee, fíjense que ya es un molde más profundo, siempre los toffees busquen de tener buena cantidad de relleno, el que les va a favorecer por la textura que tiene en sí. Ahí vamos a aplicar primero un detalle en chocolate y después lo vamos a moldear. Acá tiene un pedacito de papel manteca como para hacer un cartuchito, ¿te ves? Para este primero vamos a hacer algo en chocolate y después, no acá tengo, si tengo un cuchillo. Voy a templar primero un poquito de semi amargo. No usen nunca chocolate que no esté templado para hacer esto, porque después se les va a quedar pegado en el molde y no va a resultar la técnica. Mientras tanto voy preparando acá un poquito de metalizado. Vamos a usar este que es un color de tipo cobre y este que es rojizo. Acá les voy a mostrar otra técnica. Acá vamos a usar un poquito de alcohol, unas gotitas nada más para disolverlo. O sea, obviamente el alcohol después va a desaparecer, se va a evaporar y solamente va a quedar en el molde pegado el polvo. ¿Cómo? ¿Por qué alcohol? Porque si uso agua, el agua tengo que esperar mucho a que se seque antes de agregar el chocolate. El alcohol se va a evaporar rápidamente. Me va a servir nada más que para hacer la técnica de transferencia. Después el alcohol se evapora y queda solamente el polvo pegado en el molde. No usen nunca agua porque obviamente el agua, primero que les puede aportar humedad al chocolate y segundo que tienen que esperar bastante a que se evapore. Tarda muchísimo más que el alcohol. Lo pueden hacer, pero tienen que tener en cuenta eso, es que va a tardar mucho tiempo en evaporar. Bueno, acá voy a templar un poco de chocolate. Acá tiene más o menos dos tercios del total del chocolate sobre el mármol. Y lo que hago es enfriarlo. El otro vez ya lo habíamos hecho, es exactamente lo mismo. Fíjense la diferencia de color entre este chocolate y este otro. Este es un cacao originario de África y Brasil. Ven que es un color más amarronado. El otro tiende al rojizo, es más rojo. Cada tipo de cacao tiene una nota diferente. En el color también, no solo en el sabor. Vamos a armar acá un pequeño cartuchito. Por un tema de que está muy caliente el mármol por las luces. Y si mezclo esto con el otro voy a tardar mucho más tiempo. Después vamos a traer otro mármol para hacer esto. Pues ya estoy viendo que está un poco caliente el mármol. O sea, podría hacerlo pero seguramente acá estoy dos o tres grados pasado de temperatura. Lo dejamos así, así lo dejamos en reposo. Cuando lo usemos luego va a estar más frío. Bueno, el chocolate que pusimos ahí en el cartuchito, ¿para qué nos va a servir? Para lo siguiente. Este es el molde sobre el cual vamos a hacer el Toffee. Lo que vamos a hacer es simplemente algún diseño, alguna goteada, ¿no? Una sola, que quede bien sutil. Acá. Limpiamos el molde y vamos a llevar un segundito a la heladera. Bien, vamos a limpiar la mesa. Vamos a tomar acá los pigmentos metálicos arrancando siempre por el más claro. Estos son moldes de media esfera. Generalmente, o sea, no es que lo usamos para bombones, lo usamos por ahí para las esculturas, para hacer esferas o decoraciones. Pero más que nada lo uso ahora porque es grande y se va a ver bien la técnica. Ahí vamos mojando con el dedo un poquito de color. Aplicamos en el centro y hacemos este movimiento. Así como que quede tipo un remolino. El molde siempre en la misma posición. Eso es importante después para cuando apliquemos ahora el siguiente color. Ahí ya el alcohol se evaporó. Ahí tengo solamente el pigmento en polvo. Bueno, ahí giré el molde y hago lo mismo. Aplico y ven, giro para el mismo lado pero partiendo del lugar opuesto. Esto mismo es, esto mismo. ¿Sí? ¿Ven cómo queda? Quedan los dos colores. Ahí ya el alcohol se evaporó. Simplemente me ayudó a poder pegarlo en el molde. Es simplemente eso. Vamos a preparar ahora otro color. Podemos usar, por ejemplo, un poquito de rojo. Es muy poquito porque son realmente concentrados. Es muy poquito pero son realmente concentrados. Un poquito de rojo. le vamos a agregar a ese rojo un poco de dióxido de titanio para que nos quede un rojo perlado ¿eh? claro sí, sí es para la superficie ahí vamos a agregar un poquitito de manteca de cacao lo suficiente para que esto se transforme en una pasta o sea, no puedo usarlo para obviamente teñir el chocolate directamente o para, no sé darle color a una preparación, pero sí para la superficie sin problema un poquitito no, está bien, un poco más de rojo no, abrí muy chiquito el agujero porque si lo abro muy grande después cuando lo meto en la valija y va en la en la bodega del avión se chorrean todo bueno ahí que hacemos podemos aplicar la misma técnica ¿ven? como quedó como una especie de rosa sí cada tarrito 10, 15 euros no, no es caro allá no, allá no como todo pasa que se usa es de uso muy común el problema que hacer el registro sanitario esto hoy por día es imposible no te lo permite el SENASA ¿eh? pasa que ahora no existe más el canal verde en la aduana argentina ni el amarillo todo rojo o sea revisan todo sí ojo una cosa si vos lo traes para uso tuyo no hay problema pasa que no lo puede traer nadie para comercializarlo vos te metes en la página de ellos la compras por correo y te lo traes pero bueno tenés que hacer toda esa movida y después ver si lo podés sacar si no te queda trabado en la aduana ese es el tema el problema es que ninguna empresa lo puede traer porque es un problema porque no no tenés la forma de hacer el registro sanitario de esto ese es la el problema que tenemos bueno vamos a ver acá vamos a agregar podemos usar un poco de amarillo ven que hago hago una una pequeña mezcla de los dos colores vamos a volver a este que habíamos hecho hoy bueno ven ahí quedó esa liñita y ya endureció ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el aerógrafo el aerógrafo que es un aerógrafo el que usan para artística no es que es para esto vamos a volver ahora a los pigmentos que teníamos que teníamos en polvo los vamos a diluir en un poquito de alcohol que queden fluidos que va a quedar tipo una pintura una especie de barniz y es lo que vamos a utilizar ahora con el aerógrafo vamos también con el primero con el más claro lo agregamos y lo que voy a hacer es pintarlo o sea dejo el molde quieto en una posición voy con el aerógrafo a 45 grados y pinto la mitad solamente bien podríamos también si quisiéramos a este de acá darle un toque con el aerógrafo para espolvorearlo o también lo podemos hacer directamente con el pincel le vamos a limpiar este pincel directamente con el pincel una vez que ya se secó abajo el color podemos aplicarle un poquito con el pincel listo ahí tenemos entonces todos los moldes ya preparados y vamos a comenzar a moldear bueno vamos a templar primero un poco de chocolate semi amargo para hacer las medias cañas vamos a traer nati un mármol que va ahí al lado por eso lo traigo yo y Bueno, esto ya desde el punto de vista del refinado ya casi está. Bueno, vamos a templar entonces un poco de semiamargo que vamos a utilizarlo para la media caña que tenemos acá preparada. Estaba todavía un poquito caliente este chocolate por lo tanto lo voy a trabajar un poco más. No, no hace calor, hoy está peor. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es templar de chocolate. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de la primera clase? ¿Qué es lo que estoy haciendo básicamente acá? ¿Para qué? Bien, ¿cómo se llamaba ese tipo de cristales? ¿El cristal estable o el cristal del tipo beta? Básicamente eso es lo que estamos haciendo acá. Van a andar bien en el examen entonces. ¿Cómo que examen? Bueno, tengo ya el chocolate atemperado. Vamos a moldear la media caña primero. Esta es la que va a ir con el relleno de té verde y bambú. Bien, ahora sacamos el excedente. Y ahí lo vibramos para sacar el aire. ¿Ven las burbujitas? Arriba. Vaciamos. Y ahí tenemos formada la coquilla o cápsula. Es para que podamos agregarle después el relleno. Vamos, sí, tenemos práctica. No aplicada tanto a bombonería, sino por ahí aplicada en decoración de postre al plato, que es por ahí lo que más les va a servir a ustedes. Pero sí, la técnica de templado y también estas cosas que estamos viendo les van a servir. Después vamos a hacer una de las clases donde vamos a hacer tortas modernas, donde les voy a mostrar otras técnicas de decoración, que eso sí es por ahí lo que más les va a servir a ustedes, sobre todo al momento de decorar algún postre al plato y demás. Pero sí, tenemos una clase práctica. El tema, o sea, normalmente no hacemos eso. Pasa que acá tengo las luces estas que me están calentando mucho el ambiente. Si las dejo acá afuera, se va a destemplar el chocolate. Siempre las coquillas las armamos y las dejamos a temperatura ambiente. Nunca entra a la heladera si está todavía en estado líquido el chocolate. Pero acá no me queda otra porque al no tener aire, no hay otra forma de mantenerlo estabilizado. Si no, se me va a destemplar. Bueno, acá aprovecho a moldear las esferas. Ya les digo, esto tranquilamente se puede hacer en cualquier bombón. Bien, esto se puede, viene un molde de media esfera para bombones también. Lo hago así en grandes para que vean bien la técnica, simplemente por eso. A las esferas les vamos a dar dos capas de bañado. Es porque como son mucho más grandes, necesito más cantidad de chocolate para que tengan buena contracción. Lo dejamos ahí, que vaya goteando un poquito. Hago lo mismo con estas. No. Más que nada porque si los pongo boca abajo, ¿vieron la capa que le di a manteca de cacao? Si los pongo boca abajo es muy probable que se saca todo. Entonces, más vale dejarlo boca arriba. Siempre, sí, generalmente boca abajo, pero más que nada por un tema de la temperatura que tenemos acá. Si los pongo boca abajo, si los pongo boca abajo, si los pongo boca abajo, acá, con estas luces, seguramente se me va a destemplar el chocolate y se va a colar todo. Igual, fíjense que nada, de unos segundos ya está listo para rellenarlo. El método correcto es el que estoy aplicando ahora. Lo dejamos, temperatura ambiente, boca abajo. También de esa manera el chocolate hace esto y queda bien parejo. Pues dejándolo al revés, sobre todo en las esferas, ¿qué va a pasar? Que se va a venir todo el chocolate al centro de la esfera y me va a quedar muy grueso en el centro y muy delgado en los bordes. Le voy a dar ahora un golpecito de heladera solamente para ayudarlo. Porque hace calor acá nada más. Vamos a tomar el relleno de té verde, que ya está frío. Y vamos a rellenar. Y vamos a rellenar. Una vez que rellenamos, cerramos. Fíjense cómo cambió la textura de la ganache, del momento de la elaboración al momento del uso. Está mucho más cremosa, más consistente porque obviamente la manteca de cacao comienza a cristalizar. Y también la fibra de bambú empieza a robar humedad y lo empieza a secar al relleno. No a secar, sino a ponerlo un poquito más consistente. ¿Vieron? No sé si hicieron, tienen experiencia en chocolatería, si hicieron alguna vez una ganache con chocolate blanco. Cuando hacen una ganache con chocolate blanco, no pueden usar la regla práctica de usar partes iguales. Siempre que tienen que poner al revés. Tienen que poner dos partes de chocolate por una de crema, porque si no el relleno siempre va a quedar líquido. ¿Por qué queda líquido ese relleno? Porque en el chocolate blanco tenemos solamente azúcar, grasa y los componentes lácteos. No tenemos fibra de cacao. La fibra del cacao es lo que hace que se seque más y tome más consistencia. Entonces acá, ¿qué hice? Reemplacé la fibra del cacao por la fibra del bambú. Entonces consigo que tenga casi la misma consistencia. Voy a dejarlo acá. No, dejame un cachito ahí. Aprovecho acá para darle la segunda capa de bañado. Solo un golpecito le di de frío. No tiene que llegar a contraer, porque si no, no se pega una con otra. Acá ya prácticamente no lo vibren, porque ya el aire salió. Si no, corren el riesgo de que se pierda el brillo. Empieza a moverse el chocolate dentro del molde y se pierde el brillo. Ahí está. Y este ahí, como está, podríamos darle ya directamente la segunda capa. ¡Vale a ver! Muy bien. Muy bien. Con ese medio amargo ya estaríamos. Acá que ya ven que endureció, le paso la espátula para sacar toda la rebaba para que quede bien prolijo. Y recién ahora vamos al frío para el desmolde. Bueno, semiamargo ya estamos. Vamos ahora a templar el chocolate con leche para el toffee. El toffee va a quedar mejor siempre con el contraste de chocolate con leche en la coquilla. Hay otros toffees que hago que van mejor con el semiamargo, por ejemplo cuando uso especias. Hago un toffee que es miel caramelizada y después le agrego anís estrellado, cardamomo y canela. Y ese sí queda bien con el chocolate semiamargo. Después hago un toffee con café. En realidad no es un toffee, es caramelo porque no hay parte láctea. O sea, hago un caramelo, lo desglazo con café. Y después ese también va con semiamargo. Bueno, vamos a fundir el chocolate con leche. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense cómo ha ido cambiando. ¿Ven la fluidez? También aumenta la fluidez a medida que se va refinando. Porque son partículas cada vez más pequeñas, entonces se mueven mejor en el medio líquido. Después vamos a sacarlo, vamos a moldearlo, vamos a tirarlo sobre una placa con papel manteca. Simplemente para que lo podamos cortar en pequeñas lajitas que es mucho mejor para degustación. Ese funde más rápido en la boca. Si quieren también podemos moldear algo para que vean el brillo que va a tener. Ahí podemos hacer alguna esfera, así ven cómo queda. Vamos a controlar la temperatura en cuanto está. ¿Viste? 45 grados está. La verdad que sí. Está mejor que el de hoy. Sí. Aprendimos, viste. No, sobre todo por el azúcar y también la vainilla te ayuda a redondear el aroma. Bueno, con este vamos a hacer entonces el tofu. Fíjense que siempre el chocolate con leche es un poquito más espeso. Podemos agregar un toque de manteca de cacao para darle fluidez. Sobre todo que quiero que me quede bien delgada la coquilla. Quiero que entre mucho relleno. Ese chocolate está espeso, va a quedar muy gruesa la capa. Probablemente tenga un poquito de humedad este chocolate, por eso está así. Un chocolate que ya estaba abierto. Bueno, vamos acá entonces con este que habíamos hecho, esa mezcla de técnicas, ya con el chocolate templado a rellenar. Vibramos bien. Y vamos a dejar también un poquito que vaya. Ya colando todo el excedente. Parece que están. Se aplica en serio esa regla. En Estados Unidos, sí. Acá se... Bueno. Ven como quedan los dos colores. Obviamente el brillo es solamente en superficie, por eso no hay problema en usar este colorante. Corto ahí el exceso, le voy a dar un golpecito de frío para ayudarlo solamente. ¿Vale? 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 Después, por ejemplo, también podemos hacer la cefela. ¿Qué está ahí? Bueno. Bueno, esto ya podríamos ir sacándolo. Ahora lo que vamos a hacer cuando lo saquemos es colarlo. Lo vamos a pasar acá por el tamiz. Más que nada, ¿por qué? Porque seguramente cuando saque con la espátula puede haber algún pedacito que no se refinó bien. Y no quiero que se me mezcle con el resto. Entonces, lo vamos a pasar acá por un tamiz. Tres, diecinueve. Tiene más o menos tres horas, un poquito menos de tres horas. Obviamente, como les digo, acá va a estar refinado. El tema en este tipo de máquinas es que el refinado es aleatorio. O sea, no todas las partículas van a terminar de refinarse por completo en poco tiempo. Cuando se hace en la de cinco cilindros, que el producto entra por abajo y pasa por los cinco cilindros, todo pasó al menos una vez por el cilindro de arriba que está casi cerrado con el otro. O sea, que todo el producto va a tener menos de 20 micrones. Acá podemos encontrarnos con alguna partícula un poquitito más grande. Para que eso no pase, que si se hace, se le da mucho más tiempo de trabajo. En vez de hacerlo continuo, como lo hace unas cinco cilindros, acá necesita mucho más tiempo. ¿Está? Bueno, mejor. Mucho mejor con la media. Se fue a sacar la media en realidad, Natalia. Y le hice un nudo porque tiene un agujero. Bueno, ahí antes de... ¿Eh? Se fue a editar. En vivo. Sí, para que vamos a... No, 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 no. Bueno, voy a sacar todo lo que pueda acá con la espátula. Le da un poquito de cuerda también a esto y arranca. Bueno, no perdamos la seriedad, muchachos. Bueno, ahí tenemos entonces... Saqué todo lo que pude. Lo vamos ahora a pasar. Vamos a hacer así. Tengo que limpiar las manos. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Lo vamos a hacer así. Si alguno llega a ir a Estados Unidos y compra una maquina de estas pidanla que se las hagan para 220 voltios, si no tienen que usarla con el transformador, no, es alterna pero es 110. El problema son los brasileros, los brasileros tienen 220 pero son 60 Hz, entonces no andan las maquinas, giran mas lento. Bueno, ahi lo pasamos por la media para sacarle... Esta técnica, esto se llama técnica de torsión, se usa mucho por ejemplo, los franceses cuando hacen la crema pastelera la pasan por un, no por una media pero si lo pasan por un lienzo. Se llena el lienzo y se empieza a torsionar y sale, primero que queda toda la vainilla del otro lado. ¿Cómo? ¿Están bien? Pero prueben alguna vez se hace en la crema pastelera de pasarla por un lienzo, la textura que agarra es totalmente diferente. Bueno, acá tenemos nuestro chocolate. Ahora obviamente lo vamos a templar. Antes vamos a terminar los bombones de toffee. Ya tengo el relleno. Rellenamos bien. Rellenamos bien. Rellenamos bien. Rellenamos bien. Bueno, ahí vamos a cerrar. Rellenamos bien. Bueno, ahí cerramos Y podemos llevarlo ya al frío Ahora lo miran ahí de los bordes Bueno, vamos a temprar el chocolate que hicimos Así lo... Le voy a moldear alguna esferita para que vean el brillo que va a tomar Y después lo que voy a hacer es Estirarlo en una bandeja con papel manteca ¿Ven que es más rojizo este chocolate? Esa es una característica de este cacao A veces este mismo cacao, depende de cómo esté tostado, tiende también a quedar un poquito más violeta Todavía no he podido controlar del todo eso Porque el tostado lo hago en un horno con vector, entonces no tengo... O sea, en un tostador es mucho más preciso En el horno es difícil de controlar que salga dos veces igual Y a veces veo eso, que queda un poquito más violeta Mismo tiempo, misma temperatura, pero bueno En algo... hay algo que se está escapando ahí que no lo puedo... Sabor sí, no hay mucha diferencia Igual no salen nunca dos iguales Incluso en la industria En la industria cuando... Cuando hacen... Muchas veces uno prueba los chocolates Es un producto natural, puede variar mucho Y así cuando son lotes muy chiquitos, más todavía Bueno, vamos a... Bueno, hasta ahí se comporta como chocolate Ah, la placa ya... Dale, trae la que la vamos a... Ahora lo que voy a hacer con esto es extenderlo acá en una... En una placa Así antes de que enfríe lo corto en tabletas Para hacer la degustación ¡Gracias! 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 Bueno... Ahí la llevamos al frío antes de que solidifique por completo La... 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 La troquelo toda así... Más fácil después para... Para cortarla... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!